Hola a todos, ¿qué tal está? Yo soy Robert, bienvenidos un día más a este canal de fotografía en donde hablamos de nuestra pasión, que no es otra cosa que hacer fotos, fotos y más fotos. En este vídeo vamos a hablar de cinematografía, es decir, de un género primo, hermano de la fotografía y que pues a veces hemos tratado en este canal. Hoy vamos a hablar de uno de los directores de fotografía más espectaculares del mundo, al menos a mí desde luego me encanta, me apasiona el trabajo del grandísimo director de fotografía italiano Luca Vigazzi. Generalmente vais a conocer más si os digo que es el director de fotografía de cabecera del gran Paolo Sorrentino, el director napolitano que pues nos ha traído grandes obras y que visualmente gran parte de la culpa pues la tiene la dirección artística de Luca Vigazzi en cuestión de cómo ha tratado todas las escenas, cómo ha tratado técnicamente la iluminación de ellas, cómo ha manejado lo que es la composición de cámara y cómo nos ha trasladado a esos mundos que Pablo Sorrentino nos quería proponer en sus películas. Algunas obras son muy populares, por ejemplo, están la película de la juventud, la gran belleza, el viaje de sus vidas, un lugar para quedarse, un bacho o incluso la espectacular serie de HBO de Jean Pope. Todas ellas, digamos que tienen un toque muy especial, un toque muy de Luca Vigazzi, que es un director de fotografía peculiar, sobre todo por su manera de trabajar, un director que hablaremos y veremos cositas de su obra, que realmente trabaja con lo que tiene y aprovecha todo lo que es la cinematografía moderna, tanto lo que es la grabación digital como también lo que es el uso de las últimas cámaras digitales para conseguir esos, pues bueno, esas films tan espectaculares, pero sobre todo atendiendo a la historia, al trabajo con el director, en este caso pues muchas veces con Pablo Sorrentino, veremos que ha habido otros, pero que realmente deja siempre su sello, pones siempre la historia por delante y a partir de ahí trabaja todo lo demás. Pero antes de nada voy a comentaros, ¿qué hace un director de fotografía en una película? Bueno, en realidad en una producción más visual, porque también encontramos la dirección de fotografía en series de televisión, bueno, en realidad cualquier expresión artística audiovisual. En general lo vamos a resumir en que es el responsable del trabajo en cámara, el responsable del trabajo de iluminación en función de la historia que proponga el director. Por lo tanto es el responsable de tomar las decisiones artísticas y técnicas necesarias para crear la imagen y la atmósfera de esa producción audiovisual. Claro, esto va a incluir desde la elección de la iluminación, cómo se va a iluminar, cómo se va a jugar con la iluminación natural, la iluminación artificial, qué tipo de luz necesita cada escena para, digamos que apoyar la narrativa, cómo se va a hacer la composición, cómo se va a hacer el encuadre, qué ópticas y qué focales se van a utilizar para trasladar, como digo, la idea del director y también la idea de la historia. Y al final es otro de los engranajes dentro de lo que es un trabajo en equipo, que no deja de ser una película o cualquier producción de vídeo, pero que para mí personalmente tiene mucha importancia, sobre todo en lo que es el apartado, uno de los apartados más importantes, que es el apartado visual y cómo al final ese juego de luces, de cámaras, de ópticas, de, bueno, pues al final todo lo que nos llega a través de los ojos, pues nos va a ir trasladando, nos va a ir metiendo dentro de esos mundos que esas películas o esas series nos proponen. Bueno, lo primero, antes de nada, os tengo que decir que si os gusta mi contenido, tanto en los vídeos que subo a este canal como las fotos que voy publicando habitualmente en mi canal o mi perfil de Instagram en arroba roberto más F, te animo a que te suscribas a mi newsletter, básicamente porque estamos en un mundo en el que dependemos de todos los algoritmos que deciden cuándo y el qué tenemos que ver y cuándo, con lo cual yo os propongo que si os interesa todo lo que yo os cuento, toda la formación fotográfica que yo os puedo proponer, tanto presencial, online, todo el contenido que subimos a estas redes sociales, oye, sería una buena idea suscribiros a la newsletter que os llegará un correo mío con toda la información, con todas las novedades, con todas las actividades, sin depender de nadie y lo vais a encontrar tanto en las tarjetitas que estoy poniendo por aquí por el vídeo, en el comentario fijado y también en la cajita de descripción, ahí vais a tener el enlace. Vamos a pasar a los algoritmos y vamos a seguir disfrutando de la fotografía como se debe. Bueno, yo no os quiero contar en este vídeo lo que es la biografía de Luca Vigazzi, de hecho, en la caja de descripción os voy a colocar diferentes enlaces a diferentes vídeos, entrevistas, etcétera, que podréis investigar un poquito más sobre todo lo que ha hecho Vigazzi. Pero sí que os quiero contar un poquito, además de que os voy a ir poniendo imágenes, sí que quiero contar lo que a mí me ha enseñado, trasladado, etcétera, porque al final los fotógrafos inevitablemente bebemos mucho de lo que nos propone una obra como es una película, como es una serie, en donde lo visual tiene mucha importancia en lo que a narrativa se propone. Lo primero que llama la atención, sobre todo, pues porque parece que hay una corriente, bueno, por ejemplo, Wes Anderson y compañía, ¿no? Que son como más dados a buscar un poquito lo que se hacía antes, ¿no? Jugar con técnicas y materiales más antiguos para trasladarnos la historia que hoy nos proponen en sus pelis de una manera, pues, un poquito más artesana, etcétera, ¿no? Sin embargo, Luca Vigazzi, no. Luca Vigazzi es un director de fotografía que propone que siempre estemos a la última y que realmente cuando nosotros empezamos a estudiar cómo iluminar, cómo utilizar las ópticas para contar cosas, al final todo se acaba basando, según sus palabras, en libros y en enseñanzas antiguas que actualmente ya nos sirven. Con lo cual, él nos propone que estemos en constante experimentación, que aprovechemos bien todo lo que nos ha dado el mundo digital y que, sobre todo, pues no olvidemos que todo eso, toda la técnica, va en función de la historia, va en función de lo que quieras contar, de las sensaciones que quieras transmitir y que creo que eso es muy interesante y que nos podemos llevar a casa perfectamente. Algo también interesante que os puedo contar realmente, pues, que Luca Vigazzi ilumina las escenas en función de la situación sociopolítica, cultural, etcétera, ¿no? De los años en los que se ambiente, por ejemplo, la película, que es distinto. Incluso, él ha comentado alguna vez que no podemos iluminar de la misma manera una casa proletaria que una casa de una persona adinerada, porque no es la misma luz y tampoco se consigue la misma sensación en función de lo que se quiera contar. Y tampoco se puede iluminar igual una casa, por ejemplo, italiana, que una casa española, que una casa, desde luego, japonesa o china, porque las diferencias culturales son muy diferentes y ahí el trabajo de director de fotografía es investigar cómo realmente están iluminadas esas casas para trasladarlo correctamente a la película y de esa manera tener un trabajo mucho más completo. Esto está muy bien, porque nosotros como fotógrafos también tenemos que hacer un poquito eso. Cómo interpretamos la luz para contar cosas en función de los sitios donde estamos y también en función de lo que nosotros queramos transmitir con ellos, porque podemos documentarlos o podemos interpretarlos. Y por eso, las influencias que podemos buscar no solo son fotográficas, o en el caso de Luca Vigazzi, cinematográficas, sino que son literarias, musicales, sociales, políticas... Al final, lo que Luca Vigazzi nos propone es que estemos al día de lo que nos rodea para luego nosotros poder rescatar todo ese conocimiento, toda esa educación visual y plasmarlo en nuestros trabajos. ¿Es amigo de la técnica? Sí, mucho. Pero es verdad que Luca Vigazzi pone toda la técnica al servicio de la historia y al servicio de lo que se quiere contar. Esto lo vemos en películas como La gran belleza. Una película que si no la habéis visto tampoco os la voy a destripar, ni os voy a decir ningún spoiler, pero sí que es verdad que es una película muy surrealista. Es una película más onírica que otra cosa y la iluminación es muy fantasiosa. De hecho, utiliza mucha iluminación artificial para crear esas situaciones, pues como digo, más evocativas, más irreales, o incluso más exageradas de lo que es la propia realidad. Mientras que en otras películas como El loro, que es una película en la que, pues bueno, habla de los años de Berlusconi, que bueno, para los que sepáis un poquito de qué va pues os cuento que Berlusconi ha sido y es un político italiano muy controvertido, ¿no? Y que, pues bueno, sobre todo los primeros años, de los años 90 y por ahí, pues bueno, pues digamos que todo tendría a ser muy hortera, muy vulgar, por decirlo así, ¿no? Tanto políticamente como estéticamente. Y en esa película Luca Vigazzi se esforzó en que la iluminación fuera vulgar. Y eso además lo cuenta en alguna entrevista que os voy a dejar por ahí. Luca Vigazzi, pues es un director que a mí me apasiona, es un director que entiende la formación como una formación práctica, es un poco lo que me pasa a mí. Yo cuando enseño fotografía lo intento hacer todo de una manera muy práctica, que las personas que me acompañan, que hagan las cosas y que cuando yo haga algo, le explique y lo vean directamente, no luego se quede para el después, ni... Es decir, que todo lo intentemos aprender sobre el terreno, aunque obviamente luego siempre hay consideraciones más teóricas que vamos explicando. Pero el trabajo de Vigazzi como formación también lo entiende como yo, que es de una manera aprender haciendo. Y creo que eso es bastante interesante y bastante valioso, ¿no? Creo que por eso es uno de los grandes directores, creo que es uno de los grandes personajes dentro del mundo audiovisual y sin duda, bueno, creo que va a iniciar un caminito en este canal porque no solo vamos a hablar de Luca Vigazzi, sino que te tienes que suscribir, tienes que estar pendiente, porque vamos a hablar de otros directores de fotografía de los cuales vamos a aprender un montón y van a aportarte un mucho, mucho, mucho a lo que es tu propia fotografía. Ya veis que todo tiene mucho, mucho que ver y son masterclass todas las películas, por ejemplo, de Luca Vigazzi. Nada más, espero que os haya gustado este vídeo. Me encontráis en mi perfil de Instagram, arroba robertomasf, en mi página web, robertomasfoto.com, con todos mis cursos, mi formación, mi libro, fotografía gaótica y por supuesto en este canal de YouTube con muchos más vídeos. Te espero. Disfruta de la semana y haz muchas fotos. Chao, chao. Chao.